Vengo del club. Ya está todo listo para la recepción por bautizo, madame. Qué bueno, será la fiesta que mi bisnieta merece. Gracias. ¡Oh, yeah! ¡Ay, está que lindo! ¡Hola, hola! ¡Es un angelito! ¡Hola, hola! ¡Oye, es tu bautizo, mi amor! ¡Sí! Cuando el padre te ponga tu agüita en la cabeza, tú tienes que hacer así. Como si estuvieras en el tubo, mi amor. ¡Está diciendo, Nicolás! ¡Ay, no, no! ¡Está tan hermosa, mi bisnieta! ¡Hermosa, mamá! ¡Hola, vos, Serrat! ¡Cosita! ¡Ay, no, no, no! ¡No me diga nada! ¡Yo me voy al baño! ¡Ay, no, no, no! ¡Gordita! ¿Dónde estabas? Tenemos que ir al autismo de nuestra ñitecita. Todos se han ido. Me fui a buscar a My Daddy. ¡Ay! ¿Me ayudas a bajarlo? ¿Me trabajas? Gracias. Gracias. Por fin. Bueno, ya estamos todos. Podemos... Ah, no, no, no. Falta Carlos. Viene después. ¡Cobarde! Madame, ya está todo listo. El padre nos está esperando. Vamos de una vez. Tranquilidad, haber organizado a nosotros el bautizo. Así evitamos excentricidades de los González. ¡Mis palomitas! ¡No se podía perder el bautismo de su bisnieta! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Tres zurras por mi palomita! ¡Him! ¡Rap! 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 ¡Bautista! 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 ¡Radalfa! Espero que hayas dejado la grabadora y el olfato de periodista en tu casa. ¿Quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? Por el amor de Dios, es un bautizo. Además, ¿qué cosa importante puede ocurrir en un bautizo? ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Presente! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! ¿Y los invitados de los González? Como si no los conocieras. Esos se van de frente a la fiesta. ¡Ey! ¡Chari! Llegaron los platanazos. Estamos en una iglesia. Aprovecha para hacer una cenita. Ni hablar. No aquí, reina. Y menos en el noticio de mi nieta. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Ya. Es una idea nada más. Yo soy la de las ideas. Los padres y la bebé por aquí, por favor. ¿Los padrinos? Ah, falta Joel, pero no debe tardar. Ay, este chico donde se habrá mentido. No estaba en la casa. Salió temprano y le advertí que llegara tiempo. ¿Seguro viene con la nueva chica? Ay, ojalá. Me encantaría conocerla. Disculpe la demora. No sé qué está pasando, pero por si acaso lograbo. Padre, ahora sí, que empiece el bautizo. ¿Cómo es la cosa? Vaya, por fin. Joel, ¿por qué me haces esto? Mire, por favor, no seas exagerada, ni que me hubiese demorado tanto. Además, ya pedí disculpas. No te amas, el idiota. ¿Qué haces con Cayetana aquí? Pichón, después hablamos de eso, por favor. Ya, acá hay muchos sapos. Padre, que empiece el bautizo, por favor. Échale agüita, ¿ya? No, Joel. Grace, este no es lugar para discutir. Señora Francesca, esto ya parece una pesadilla. Cayetana se ha obsesionado con nosotros y quiere meter en nuestras vidas. Joel, ¿qué miércoles tienes en la cabeza? Cayetana, por favor, retírate, ¿sí? Esta es una ceremonia privada. Nicolás, Cayetana no se va. Es mi invitada. ¿Qué cosa? Nada. Yo te mato. Por favor, mi amor, yo entiendo tu molestia, pero estamos en la casa del señor. Pichón, por favor, cálmate. Sé que estás molesta. Cayetana ha cambiado. Además, ella y yo hemos hecho clic. ¿Y ahí en qué te afecta? Por favor, ¿podemos empezar con el bautizo de mi hijada? Ella no es pa' hijada. ¿Cómo? Tú no vas a ser el padrino de mi hija. Grace, ¿entonces quién? ¿Hay que buscar un reemplazo porque hay que bautizarla? No tengo un reemplazo. El bautizo se cancela. No pienso bautizar a mi hija delante de ese demonio, mamá. Ni siquiera quiero que la vea. No, 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 no. Estás exagerando, no es para tanto, hija. No, bautizo a mi hija hoy. No la voy a bautizar. Grace. 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 Esta chiquita está más loca que tu mamá. Yo voy a... No, 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 claro. Deja que ellos resuelvan sus asuntos como esposos que son. Y ahora, yo no he cocinado. Te lo dije, Joel. Era buena idea venir. No, tranquila. Mi familia te quería conocer. Porque has cambiado. No, no. No, no. No, no. Grace. Grace, espera, por favor. No me digas nada. Grace, ¿por qué te molestas conmigo? ¿Yo qué hice? ¿Qué me vas a decir, Nicolás? ¿Que entré a bautizar a mi hija delante de esa demente? No solamente te pido que te calme. No te puedes poner así frente a Nelly Francesca. No me puedo calmar, Nicolás. Este debería ser un día especial. Íbamos a bautizar a la bebe. Iba a recibir su bendición. ¿Y quieres que la bendiga delante de esa mujer que quiere hacernos daño nada más? Yo no creo que Cayetana quiera hacernos daño. Puedo creer que seas tan ciego. Grace, mira, le pedimos que se retire y se retira. Lo va a entender. Nicolás, ya me logró todo. Nelly Francesca no se bautiza hoy día. Grace. Grace. Joel, ¿por qué no nos dijiste que la muchacha con la que te habías entusiasmado era Cayetana? Porque sabía que se iban a molestar. Por favor, tienen que conocerla. Ella no es como ustedes creen. Joel, déjalo ahí. Y ya me voy. No, 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 tú no te vas a hablar, ¿ya? Padre, disculpe, tenemos que posponer la ceremonia. Entiendo. Cayetana, si sabías que Grace se pondría mal al verte, ¿por qué viniste? No, no, fue su culpa. Yo le insistí para que venga. ¿Y por qué hiciste eso, Joel? Por favor, Fernanda, no te paracelos, hijita, ¿ya? Eres un idiota, oye. Cayetana, muy mal, muy mal. Vaya, por fin entraste en razón. ¿Cómo puedes estar con el horrible niño con cara de pez? Tú das para más. Vamos, Isabela. Pero más. Vamos. Padre, padre, yo por si acaso no tengo nada que ver con esto. Yo solo quiero que el señor Nicolás y la señora Grace sean muy felices. Él está un poquito confundido, pero ya se le va a pasar. Bendíceme, padre. Dios te bendiga, hija. Oye, ¿a ti cómo se te ocurre traer a esta loca de manicomio al bautizo de mi sobrina? A ver, un momentito, un momentito. A mí, esta chiquita no me parece que estuviera loca. La única que se ha comportado como una loca acá es la reina. Mejor no intervingas porque tú no conoces nada de esta historia. Hijita, ¿de verdad cómo te vas a poder fijar en el cuerpo? Vamos, vamos, reina. Pero ¿cómo se va a cancelar el bautizo por una tontería así, Dios? Esa chica no le ha hecho nada a nadie. Con la ilusión que tenía de ver a mí, mis nietas Cholita. ¿Cómo se le ocurre a Joel González hacer una cosa así? Grace exageró. No puede cancelar todo solo porque Cayetana Bogani aparece. ¿Qué voy a hacer con todo lo que invertí en la fiesta en el club? Esa chiquita es un inconsciente... ¡Suscríbete al canal!